En el 2013 se elegirán a los decanos de nueve facultades de la Universidad de Antioquia. Para postular se debe poseer título universitario, haberse desempeñado como docente mínimo durante cinco años y tener una experiencia administrativa de al menos dos años. Luego de ser postulados por estudiantes, docentes o egresados, se procede a unas votaciones por estamentos. Sigue entonces una tercera etapa que consiste en todo ese proceso que tiene que ver con las votaciones que se hace para apoyo a los diferentes candidatos, apoyo a su capacidad, su formación, su preparación, el conocimiento de la norma universitaria con un programa específico para la facultad o la dependencia para la cual va a ser elegido. Es la vida universitaria la que está en juego y necesitamos sobre todo la mayor participación de todo el estamento profesoral en la consulta porque no es lo mismo llegar con una mayoría sustancial de votos y de participación nutrida a llegar con una baja votación. Para que los aspirantes a la decanatura puedan continuar su proceso de presentación en el Consejo Superior deben alcanzar por lo menos el 10% de participación a su favor en alguna de las consultas realizadas entre los estamentos. Luego de estas votaciones que organiza y cuantifica cada estamento, sigue la evaluación por parte del Consejo Superior Universitario, quien es el encargado de elegir a los decanos teniendo en cuenta tres elementos. El primero la hoja de vida de la persona que se postula, el segundo tiene que ver con su propuesta de trabajo y de plan de acción que va a realizar durante los tres años que va a estar al frente de la decanatura y tercero tiene en cuenta los resultados de la consulta que se realiza entre los estamentos. Se trata de combinar las características como profesor con las características de personalidad y los rasgos humanos que permiten que alguien pueda conjugar de una manera muy inteligente y productiva sus conocimientos y su saber con la coordinación de labores colectivas para lograr un buen trabajo en equipo y unos buenos resultados. La participación informada de todos los integrantes de la universidad en la elección de los decanos es de suma importancia pues ellos guiarán por los próximos tres años los proyectos que se continúen e inicien en materia de docencia, investigación y extensión.